Daros la bienvenida al quinto Clínic Charla que hacemos desde el Basquet Neus. En principio hemos ido haciendo este tipo de conferencias sobre baloncesto en este tiempo que hemos estado parados por motivos obvios. Y hoy tenemos con nosotros a Albert Quílez que también es un amigo de la casa y que queremos que comparta su experiencia profesional en el baloncesto para ver qué aprendizajes podemos extraer. Él mismo ahora se presentará que seguro que lo hace mucho mejor que yo y la idea pues como siempre es que él haga una pequeña explicación del tema y luego pues que podamos compartir entre todos un poco la reflexión, participar, entrar en un poquito de debate y pasar un buen rato que es domingo, es la hora del Bermud y no se nos ocurre mejor manera que hacerlo así. O sea que en principio estáis todos silenciados, todos sin cámara, el que quiera luego participar puede activar la cámara sin ningún tipo de problema, puede activar el micro. Ahora pues para que no haya interferencias y podáis ver bien Albert, yo os sugiero que pongáis la vista del hablante para que vuestra pantalla se visione Albert y podamos seguir su charla. ¿Vale? Pues nada, yo ya no digo nada más y te doy la palabra Albert, gracias. Vale, gracias Sergio. Bueno, gracias por invitarme. Voy a compartir mi pantalla. Empezamos. Diez cosas que he aprendido de los deportistas profesionales y que se pueden aplicar a cualquier nivel. Al final para mí no es solo baloncesto y de hecho no es solo esto para entrenadores. Yo creo que puede ser útil para mucha gente y necesitáis tres cosas. Lo primero es un aperitivo porque al final es la hora. Lo segundo es un papel y un boli, no para que toméis apuntes, al final ya he hecho una presentación para que sea muy fácil de seguir esto, sino porque voy a hablar de muchos temas diferentes y van a salir muchas cosas diferentes. Entonces, quizá en algún momento hablo de alguna cosa y os viene una pregunta a la cabeza o algún comentario que os gustaría hacer, pero luego como saltaré a otro tema, entonces de cara al final, para que no se os olvide, podéis tomar nota. Y lo último es el teléfono en modo avión. Si lo estáis haciendo por el móvil, pues bueno, al final quiere decir intentar no tener distracciones porque esto va a ser una magia espectacular la que vamos a hacer aquí ahora y el que pestañeo un poco se lo pierde. Voy a hacer un poco de contextualización porque al final me invitas a esta charla y tal, hay gente que me conoce, pero hay mucha gente que no, ¿no? Entonces, lo primero al ver esto, la primera pregunta es, ¿este personaje quién es? Y esto de Behind the Athlete, ¿esto de qué va, no? Entonces, hago una breve presentación. Si empezáis a la parte de la izquierda, pues ahí tenéis mi nombre y un poco quién soy. Sé que esto no es el perfil de Tinder, pero al final es una manera de intentar acercarme más a vosotros, los que no me conozcáis. Y que tengáis más información sobre mí, porque si estuviéramos en una charla presencial, pues sería diferente, ¿no? Un poco mi historia y lo que yo he hecho para que conozcáis, pues a nivel de formación lo tenéis arriba del todo. Y sobre todo lo que para mí es más importante es esa frase que pone abajo, que yo nunca me he preparado para un rol concreto. Simplemente yo tenía ciertas inquietudes en las que me he ido formando y en las que me seguiré formando. Entonces, creo que muchas veces nos equivocamos cuando nos preparamos para una posición concreta, porque las profesiones al final evolucionan. Y yo creo que lo que nos tendríamos que formar es en inquietudes y luego aplicar esas inquietudes a cualquier sector o a cualquier posición, ¿vale? Bueno, tenéis ahí un poco clubs en los que he participado y roles en los que he estado, ¿vale? Porque lo de los roles sobre todo lo pongo porque a veces me preguntan, pero bueno, ¿tú qué eres? ¿Tú eres entrenador? ¿Tú eres psicólogo? ¿Tú eres preparador físico? ¿Tú qué cojones eres? Pues yo digo que no soy nada y soy todo a la vez. Depende del momento, ¿no? Una cosa es el intrusismo profesional en el que no estoy de acuerdo y la otra es no implicarme en cosas que son de fuera de mi zona de confort cuando realmente sí que son importantes, ¿no? Entonces, yo no me meto en jardines, creo que cada uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones, pero al final entiendo que esto es multifactorial y es muy complejo, ¿no? Y entonces a veces hay que tener una formación más completa y hay que meterse en diferentes sitios para saber de qué va, ¿no? Otras cosas que he hecho, pues al final colaborar en cosas de formación, con la federación, por ejemplo, participar en otros deportes, vivir un año afuera en Londres, ¿no? Y esto pues como otros retos. Y por último, pues a lo que me dedico ahora, consultor de rendimiento en Behind the Athlete y completa un poco la frase que ponía al principio, que ya os dije, os he dicho que nunca me preparé para un rol concreto y al final siempre me he preparado para ayudar a deportistas y equipos a ser mejores y a optimizar su rendimiento. Desde el primer momento que me vinculé al deporte y al entrenamiento, lo que me ha apasionado más es ayudar a alguien a ser mejor y a que pueda rendir a un más alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, al final eso es lo que intento hacer a día de hoy con lo que sé y con lo que me deja. Y respecto a Behind the Athlete, pues al final es una consultoría de rendimiento donde, bueno, ahí tenéis un poco la descripción, el perfil de gente con el que trabajo y trabajamos a nivel de jugadores, pues obviamente tiene que ser gente ambiciosa, currantes y que estén comprometidos, porque al final vamos a dedicarles muchas horas a cada persona y lo único que pedimos es que ellos hagan lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el perfil que nos interesa. Da igual, luego ya entraremos, ¿eh? Aquí en la presentación salen cosas que luego saldrán en la charla de forma más detallada, pero para mí que un jugador sea, una jugadora, sea muy bueno, sea top mundial, tenga un salario X o juegue en un equipo tal, es que a mí me importa una mierda, porque si este tío no tiene ambición o esta tía no tiene ambición y no vamos a poder trabajar y no va a tener un compromiso con lo que hagamos diariamente, pues es que no me vale para nada. Entonces, nosotros, ahí lo ponen, no hacemos recetas mágicas y hacemos trajes a medidas en función de las necesidades. Cada uno tiene una historia diferente y a cada uno, pues, nos adaptamos, ¿no? Entonces, siempre lo que hacemos con jugadores, ahí tenéis en temporada, en periodos transitorios, en verano, un poco para que os hagáis una idea, al final todo lo que tenga que ver con el rendimiento del jugador o de la jugadora para nosotros es importante, ¿vale? Dejar claro que al final nunca nosotros interferimos o intentamos interferir en el trabajo de ninguna otra figura que ya esté trabajando con el deportista, tanto a nivel de clubes como otra persona particular, sino que intentamos unir toda esa información para al final el beneficio del deportista, ¿vale? Entonces, un poquito contextualizado todo, vamos a meternos ya en lo que sería la reunión. Ahí tenéis un índice para que no os perdáis. Esos son los 10 puntos que vamos a hablar y con la carta del menú que espero que tengáis ahí para ir haciendo un picoteo, ¿no? He intentado que la presentación sea muy fácil de seguir, lo que sí que es verdad que los 10 temas son 10 temáticas diferentes. Intentaremos meter anécdotas, os explicaré cosas que han pasado, cosas que me han pasado, cosas de jugadores para intentar explicar mejor cada punto y nada más. También pongo el índice aquí porque si a alguien no le gusta, pues es el momento de que se vaya y así se ahorra lo que va a venir después, ¿vale? Pero para los que os queráis quedar, pues empezamos. El primer punto, extraterrestres, ¿por qué? Porque la primera pregunta que me viene a la cabeza es si creéis que un deportista amateur o un deportista profesional, yo creo que pensáis que es un poco así, ¿no? Cada uno es de un planeta. O sea, yo creo que pensáis que el deportista profesional vive en un planeta y el deportista amateur, pues, tiene otra película. Mira si has compartido pantalla o lo has compartido. ¿Se ha quitado? Posible. Sí, no sé cuándo se ha quitado, pero bueno. Ahora, sí, sí, no, ha sido justo... Ah, justo, vale. Justo al empezar lo del índice, sí, sí. Ah, vale. Pues nada, igual porque mucha gente se había ido después de ver el índice y se me ha saltado hasta la pantalla. Bueno, pues, ¿para dónde íbamos? Estraterrestres, ¿no? Que a veces parece que están en otra realidad. Y lo que iba a decir, que esta foto también va bien porque podía ser vosotros antes y después del confinamiento y después de llevar tres meses encerrados en casa, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro tema... Yo creo que vamos a empezar con una buena noticia y es que al final viven en el mismo planeta. Otra cosa es que tenga realidades diferentes. Y la realidad de un deportista profesional puede ser diferente a la realidad de un deportista amateur. Pero al final los dos están en el mismo planeta y esto veréis que para lo que vendrá ahora nos salva bastante. Entonces, creo que quizá tendríamos que cambiar de película y en vez de ver esta película tendríamos que empezar a hablar de esta. Estas avatar y al final no deja de ser la misma persona y son diferentes fases de un mismo proceso. Y abajo supone que el enfoque inicial que hagamos al final nos va a condicionar mucho lo que venga después. Si yo creo que un deportista profesional no tiene nada que ver conmigo y vive en otro planeta, ¿cómo puedo yo conectarme a él y cómo puedo llegar ahí? Y al final a mí lo que me hace pensar que son diferentes partes de un mismo proceso es que cualquier deportista profesional que empezó a jugar empezó siendo un amateur. Entonces, ¿en qué momento dio el cambio? Y no creo que ese cambio fuera yéndose a otro planeta. Así que en el fondo, para mí, es la misma persona con una realidad diferente. Dicho esto, nosotros desarrollamos unas fases de deporte que intentaban vincular todo esto. Eran siete fases en las que las explico un poco brevemente, pero para mí tiene sentido porque aquí es donde se conectan cualquier jugador que empieza a jugar el primer día con el máximo top mundial que os podáis imaginar. Al principio tú, el primer día, entras a jugar, descubres el juego, lo juegas, después de jugarlo quizás lo conoces. Si sigues ahí, aprendes del juego. Que lo aprendas no quiere decir que lo entiendas. Si sigues formándote y sigues creciendo, entiendes el juego. Luego tienes que aprender a competir, que eso tiene una parte que puedes tener innata, pero hay que aprender a competir en cada juego y en cada deporte. Y por último están los elegidos que son capaces de cambiar el juego. Con todo lo que han aprendido, pues lo cambian. Y al final esa gente es la que hace modificar las normas y hacen modificar muchas cosas. Entonces, eso que implica volver al punto inicial y volver a descubrir el juego otra vez. Así que esta es para mí la explicación que justifica un poco por qué forman parte del mismo planeta. Y lo que tenéis abajo es un poco el factor que yo creo que marca la diferencia para poder pasar de nivel. Entonces, aquí a mí me salían algunas preguntas que intenté responder y que este gráfico, que tenéis el artículo completo en el blog, por si alguien lo quiere consultar, este gráfico para mí solucionaba algunas cosas que yo me había planteado. Entonces, tres ideas. La primera es que se puede vivir el proceso y las etapas en diferentes categorías. Y esto para mí explica por qué alguien, cuando está en la etapa minibasket o en categorías de formación, puede ser top y puede avanzar en esas diferentes etapas. Pero quizás si cambia de categoría, tiene que volver atrás. Y eso explica por qué, por ejemplo, un jugador junior puede, o un juvenil puede reventarla y puede jugar espectacular, a un nivel espectacular, pero si sube de nivel, quizás tiene que volver atrás y volver a adaptarse en estas mismas fases a otra situación. Entonces, esa para mí es la explicación de por qué a veces hay jugadores que en un momento concreto despuntan mucho y luego ya no tanto. Porque al final han vivido el mismo proceso, pero no lo han vuelto a adaptar a su nueva realidad. La segunda idea es que yo creo que eso es tanto aplicable a jugadores como entrenadores. Es decir, tú subes de nivel como entrenador y quizás tienes que volver atrás para aprender ciertas cosas. Y lo mismo pasa con entrenadores que han sido jugadores antes, que hayas sido jugador top. No implica que si ahora te vuelves entrenador, ya empiezas en la fase que terminaste como jugador. Yo creo que tienes que volver atrás otra vez. Y por último, creo que eso también es posible. Que se puede ser top en un contexto o en una categoría y en otro no. Por eso hay jugadores que triunfan en unos equipos y en otros no. Por eso hay jugadores que se sienten más cómodos en unas ligas o en unas culturas y en otros no. Y al final el jugador no puede desvincularse del contexto y puede ser que alguien en la etapa junior fuera espectacular. Y eso no quiere decir que lo vaya a hacer más adelante. Si se adapta, lo será. Y si no se adapta, no lo será. Entonces, eso para un poco... Esa fase de extraterrestres creo que nos va a permitir entender muchas cosas que vendrán después porque lo primero que tenemos que saber es que al final formamos parte del mismo planeta. ¿Cambio? Disculpa. Dime. Mira si creo que hay algunos que se han caído de la plataforma y están intentando entrar, si no me equivoco. A ver si les puedes dar acceso rápido, ahora que hemos cambiado de punto. Es la última repesca ya. Estos tenemos cuantos. Como pondremos en YouTube luego... Sí, ya está. Esto lo cortas, ¿no? Las tomas falsas, luego las cortas, ¿no? Sí. Gracias, ya puedes seguir. Cuando me desnudo y eso, eso no lo pongas luego, ¿eh? No, no, eso no. Vale, va. Pues seguimos, ¿no? Sí, dale. Sergio, si pasa algo, tú ahí me vas informando. Sí, 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 sin problema. Ahí tengo ahí un copiloto. Vale. Bueno, los que entráis ahora, no pasa nada. Solo os habéis perdido el punto uno y quedan nueve. O sea, esto es... Cada punto es diferente. Así que no os preocupéis. Vamos a hablar ahora de los momentos complicados, ¿vale? Momentos complicados todos tenemos y seguramente habéis vivido en vuestra realidad, sea amateur, profesional, me da igual. ¿Qué os puedo aportar de mi realidad con los profesionales? Pues para empezar, que lo bueno y lo malo forman parte del juego. Y creo que aquí tenemos un problema y es que muchas veces lo malo nos gusta y lo queréis quitar. Entonces, yo creo que os estáis engañando, estáis haciendo trampas, eso no existe y así no vais a aprender una mierda, ¿vale? Si queréis crecer, tenéis que aprender a comer mierda y mierda de la buena, ¿vale? Porque cuando las cosas van bien, no se aprende nada. En los buenos momentos no se demuestra nada. En los buenos momentos, lo que hay que hacer, para mí, es disfrutar y en los buenos momentos lo que tenéis que hacer es aprender. Pero lo que no podéis hacer es evitar malos momentos que no os gustan porque a nadie le gusta sufrir o os incomodan o lo que sea y evitar aprender de esa situación porque las dos partes forman el juego, ¿no? Y da igual, no sé cuál es vuestra realidad y si yo estuviera adelante seguramente podría poner ejemplos que se acercaran más a vuestra situación. Pero yo os voy a poner uno, de una historia que me pasó a mí y que un jugador me dio un consejo espectacular. Este tío, que es un máquina y le quiero mucho, hubo un momento, hubo una época donde yo tenía un problema, bueno, todos tenemos problemas siempre, ¿no? Pero en ese momento concreto tenía un problema y él me dijo una frase que no la olvidaré en la vida y que desde ese momento a la gente que se lo ha dicho también la usa. Así que yo os la regalo para vosotros y creo que es una frase que podéis utilizar para los malos momentos. Sobre todo en esos momentos en los que siempre hablaban, ¿no? Así, lo que dependa de ti, tú tienes el control, el Mr. Wonderful y todas estas paridas, pero hay veces que no puedes hacer nada. Hay veces que te cae un camión de mierda encima y es lo que hay. Entonces, este me dijo una frase que también la utilizó para él en algún momento y me dijo, aprieta los dientes que te van a pegar una hostia. Y me parece una frase espectacular y, bueno, pues aquí tenéis la sabiduría de amigos en Asai por si os puede ayudar a vosotros, ¿vale? Pues nada, momentos complicados, aquí lo dejamos. Proceso y resultado, otro apartado que es un clásico, ¿no? Voy a intentar darle una vuelta y explicarlo de una forma un poco diferente. Ya el título lo cambio y ya empiezo diciendo que el proceso es más importante que el resultado, no proceso y resultado. Cinco ideas por las que pienso esto. Primero, porque el proceso es donde se puede mejorar. Por mucho que tú quieras mejorar un resultado, luego siempre vas a tener que volver al proceso. Así que creo que estaría guay empezar a darle más importancia. El siguiente es que no quiere decir que porque le da importancia al proceso, el resultado no sea importante. O sea, una cosa es perfectamente compatible con la otra. Pero lo que me hace prepararme es el proceso. La otra es que no sé si a vosotros os vale ganar de cualquier manera, pero a mí no. A mí, por ejemplo, si yo estuviera ahora en un equipo profesional, y esto es una opinión personal, ¿eh? Y mi liga se ha cancelado por el COVID y me regalan un trofeo y un título, pues, qué queréis que os diga, para mí no tendría el mismo valor. Así que al final, lo que da valor a lo que hacéis es el proceso muchas veces que habéis necesitado para conseguirlo. Siguiente, esto es muy importante para que aún le da más valor al proceso y es que ahí es donde tienes que asegurarte que se respetan los valores. Al final, los valores es lo que te va a definir como persona, como jugador y como equipo. Y eso, en el resultado, quizá los demuestras. Pero donde los desarrollas y donde los afianzas y donde decides cómo, es en el proceso. Y la última, es que me parece muy injusto y además muy peligroso que baséis vuestra autoestima en un resultado. Muchas veces los jugadores y las jugadoras se equivocan y aparte de que llevas la autoestima paseándola por ahí, cuando la autoestima tendrías que tenerla guardada en una buena caja fuerte y que solo la toque quien tú quieras. Y seguramente solo tocarla para mejorarla. Me parece bastante injusto porque tú a veces puedes haber tenido un proceso espectacular, haberte lo currado un montón, pero no haber conseguido el resultado que tú quieres. Y por eso me voy a sentir mal y mi autoestima va a ser peor. Me parece bastante injusto. Entonces, eso no quiere decir que no pueda estar triste o que no pueda pasarlo mal si no he conseguido lo que quería y para lo que me estaba preparando. Pero una cosa es eso y la otra es que todo mi valor dependa de si he conseguido eso o no lo he conseguido. Entonces, dicho esto, unas ideas. Si no conocéis el proceso, opinad sobre los resultados, podéis hacerlo. Pero siempre os va a faltar información. Muchas veces opinamos de jugadores profesionales y no teníamos ni puta idea de lo que han hecho, de lo que estaban haciendo o de lo que tenían que hacer. Y lo mismo pasa con el deporte amateur, que además, vuestros entrenamientos, vuestros partidos y vuestras situaciones no van a salir por la tele o por muchos sitios. Entonces, mucha gente se va a perder información. Yo creo que esto no va de una categoría, sino que va a desarrollar tu potencial. Si hablamos de rendimiento, para mí una persona que juega a nivel X y podría jugar mucho más arriba, pues no me vale. Es decir, y vamos a poner ejemplos de categorías concretas. Si hay un jugador que, por ejemplo, podría ser NBA perfectamente y está en ligas europeas y tal, porque su poca ambición y su poca constancia hace que no vaya a llegar más para allá, quizá alguien en valor absoluto diría esto tío es espectacular, ¿no? Porque juega en ACB. Pues para mí no me interesa. Y esto no digo que tú libremente puedas decidir, no es que me apetece jugar en esta categoría, es que no me conviene ir a este sitio por lo que sea. Pero lo digo para que no juzguemos en valor absoluto de la categoría que juega alguien. Porque a lo mejor hay alguien que juega en Liga EVA o hay alguien que juega en Copa Cataluña o hay alguien que juega en Liga Femenina 2 y es que ese es su máximo nivel. Incluso a lo mejor su máximo nivel estaba en una categoría por debajo. Ese tío o esa tía es espectacular. Y para mí ese tío o esa tía tiene mucho más valor que otro que va sobrado y al final está un nivel muy por debajo del que podría estar, y repito, siempre y cuando quieran y sea un tema de preferencias, no de ambición. Lo que pasa es que el proceso está muy guay, pero hay que tener paciencia, hay que tener constancia, hay que tener determinación. Y hay deportistas con los que llevo ya trabajando a lo mejor cuatro años. ¿Tienes la paciencia para esperar recoger frutos al cabo de no sé cuántos años? Porque muchas veces queremos todo de inmediato. Yo cuando hablo con un jugador o cuando me fijo en ellos no me fijo en lo que han ganado. A mí que venga un tío o una tía con no sé cuántas medallas, no sé cuántos trofeos y no sé cuánto dinero, es que me da bastante igual. Yo lo que me fijo es en lo que quieren ganar. ¿Por qué? Porque lo que empecemos a hacer va a implicar empezar otro proceso de nuevo. Y creo que al final eso es lo que tendríais que plantearos en vuestros equipos y con vuestros jugadores. No de dónde vienen, sino qué quieren hacer para el proyecto que tenéis en común, por ejemplo, el año que viene. Preparación. Sergio, ¿alguien más se ha caído y le tengo que meter o seguimos? En principio, a ti no te sale ninguna notificación. Bueno, es que yo no veo nada. Bueno, pues tiramos millas. La preparación. Este tema me parece súper importante. ¿Por qué? Porque cuanto más mejor te preparas, más tranquilo estás. Y al final la preparación da confianza. Y yo creo que todos los jugadores, todos los entrenadores y todas las personas, al final lo que buscan es tranquilidad, seguridad y confianza para hacer sus cosas. Si quieres eso, prepárate. Otra. Casi todos quieren el premio, pero muy pocos están dispuestos a hacer lo necesario para conseguirlo. Lo que se dice tanto de que nada es gratis y que pagues el precio. Muchas veces veis a según qué persona o según qué deportista y envidiaríais su vida. Lo envidiaríais su vida porque conocéis a lo mejor un 10%. Si supieres lo que ha tenido que hacer para llegar hasta ahí, pues a lo mejor no la envidiaríais tanto. Entonces yo aquí lo que digo es que no os engañéis. En mi caso personal, por ejemplo, yo me he pasado muchísimos domingos de mi vida, hace años, yendo a la biblioteca todo el día con un buen amigo que me acompañaba y a veces iba a ir solo. Y he hecho eso cuando a lo mejor tenía un plan para salir de fiesta el sábado por la noche, cuando otros amigos míos salían de fiesta el sábado por la noche. Y al final yo creía que en ese momento tenía que ir a la biblioteca el domingo porque eso me iba a llegar a un lugar donde yo quería ir al cabo de un tiempo, que salir de fiesta esa noche no me iba a llevar. Y eso no quiere decir ser un amargado, eso no quiere decir no saber disfrutar, eso no quiere decir no saber pasárselo bien, pero creo que todo tiene su momento y a veces si tú quieres llegar a algún sitio tienes que sacrificar muchas cosas. Y lo que yo me quejo es que cuando tú le explicas todos esos sacrificios a mucha gente, y no a los míos, los de cualquiera, ahí ya no sé si tanto si te cambiarían la vida. Porque muchas veces ¿qué quieren? Pues la parte guay, el custodio guay, y sobre todo este grupo que viene ahora, que esto es un clásico, y voy a ser agresivo, ya aviso. Esta gente quiere todo fácil, y todo rápido, y todo sin esfuerzo. Claramente, o sea, ir a la mierda. Así de claro. Y luego está lo otro, ¿no? Que la gente que se prepara y tal, deportistas que han conseguido, no sé, ganar algo, y ¿qué suerte tienes? A la suerte que le jodan. Así de claro que os lo digo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente hay mil cosas que no controlas, que no dependen de ti, que van a pasar y no esperas, pero yo lo que no estoy esperando es que la gente me venga a salvar la vida. O sea, tú tienes que hacer tus cosas y prepararte, y luego si en algún momento recibes alguna ayuda, pues genial. Y obviamente todos necesitaremos la oportunidad de alguien, que alguien confíe en nosotros, pero es que eso no puede restar ni un minuto de tu preparación. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, pues no sé, Ricky Rubio, ¿no? Que fue el MVP del último mundial de baloncesto. Ya no creo que la gente diga ahora ya, ¿no? Ah, qué suerte. Pero es que este tío estuvo trabajando todo el verano como un animal. Y no es solo este verano porque ahora ha ganado eso. Es gracias a la preparación de otros muchos veranos y otros muchos momentos, pues igual este verano sabía mejor lo que tenía que hacer y era más eficiente y puedo ir ya más al verano y esto que no me va tan bien ya no lo hago. Y no es solo la de este verano, es la de la anterior, la de la anterior y la de la anterior. Y eso al final es lo que te lleva a algún sitio. Y obviamente que habrá un montón de gente que se merezca cosas que no tiene y habrá un montón de gente que se prepare y no consiga sus objetivos y habrá a veces alguien que te pase por delante porque va de la mano de otra persona o porque es el hijo de o porque es la pareja de... Perfecto. Pero lo que os digo es que vosotros en vuestro planteamiento como entrenadores y como jugadores a la suerte que le jodan. O sea, vosotros tenéis que preocuparos de prepararos y luego lo que venga, bienvenido sea. Pero cuando aparece una oportunidad lo que es importante es estar preparado para poder aprovecharla. Porque hay gente que se pasa la vida esperando una oportunidad y luego cuando le llega, aparte de que se caga encima, no está preparado. No está preparada porque no ha hecho lo que tenía que hacer. Y esta sensación si os pasa, pues no sé si es mejor que nunca te hubiera llegado la oportunidad. Oportunidades de mejora. A nivel... Espera un momento. Voy a dejar de... de compartir porque creo que hay gente que se ha caído. Vale, ya está. Vale, seguimos. Oportunidades de mejora. Con mis deportistas profesionales tenemos unas y en vuestra realidad amateur tenéis otra. A mí lo que no me gustan son las excusas y las excusas están en el mundo profesional y en el mundo amateur. ¿No? Entonces, siempre hay oportunidades de mejora. Pero yo creo que necesitas cuatro cosas. La primera es no engañarte, obviamente. Para mejorar, si de verdad quieres, o sea, que tienes que tener ambición e ilusión. ¿Vale? Luego rodearte de las personas adecuadas. Y siempre se habla mucho de personas que suman y tal. No, es que yo se lo digo, mientras que no resten, ya está bien. O sea, tú puedes sumar y puedes no restar y al menos te dejarán seguir trabajando. O sea, lo importante es que no te resten. Si te suman, genial. Luego tienes que tener constancia para ello porque según lo que quieras mejorar no lo vas a hacer en un día. ¿No? Y por último, si quieres hacer algo tienes que ir con todo. No tienes que ir a medias. Tienes que tener determinación. Yo cuando abrí esta empresa y cuando abrí Bighanti Athlete y cuando me dediqué a esto, pues ahora lo que decíamos, Muchos podrían, ¡ah, hostia! ¡Qué envidia! No sé qué, tal. Ya. Es que yo lo dejé todo y me la jugué. Y me podría haber salido bien y me podría haber salido mal. Y siempre digo lo mismo. Lo que es seguro es que si lo hubiera hecho a medias no me hubiera salido bien. Porque al final yo entiendo que mis deportistas y la gente con la que trabajo se juegan todo cada día. Cuando entran a una pista o cuando van a un partido. la única forma de yo poder entender cómo viven es vivir como ellos y jugarme lo mismo. Y si veis estas cuatro indicaciones al final para mí esto es un poco la brújula que vosotros necesitáis si queréis mejorar. Y esto lo podéis aplicar da igual cuál sea vuestra realidad, da igual cuál sea vuestro equipo, da igual si hablamos de un trabajo de verano o de un trabajo durante la temporada, da igual. Pero con esta brújula yo creo que podréis mejorar. Y lo que no sepáis lo preguntáis, investigáis, os formáis, pedís ayuda. ¿Vale? Entonces, esto vamos a poner un buen ejemplo aquí con un con un gran amigo este este yogurín, este chico que ahora ya es esta bestia ¿no? Este tío Rodrigo San Miguel 35 años 15 temporadas en Liga CB y aún llevando 15 temporadas en Liga CB hace dos temporadas hizo el récord de asistencias de su carrera. O sea, ahora que en teoría tendría que estar pues ya en superior nivel ¿no? Obviamente tu juego cambia porque tu edad cambia, tu experiencia cambia y tu físico también va cambiando. Pero lo normal sería pensar que, hostia, los mejores números de ese tío o de cualquier persona podrían ser cuando era más joven o cuando tenía las capacidades físicas al máximo o cuando tenía 25 años ¿no? Pues, claro, esto lo hizo y encima no lo hizo contra el equipo a estas que van últimos y pasan de todo. Encima va y lo hace contra el Barça. Pero lo que la gente no sabe es que cinco jornadas antes ya había hecho el récord de asistencias de su carrera. O sea, cinco jornadas antes hizo diez asistencias y ese era el récord de su carrera. Y ni él se conformó ni obviamente yo me conformé. Y al cabo de cinco jornadas volvió a superar el récord y al final obviamente ese es el que se queda y ese es el que la gente sabe. pero la otra parte la gente no lo sabe y esto fue hace dos años. Y el año pasado la temporada pasada esto fue el 24 de abril del 2019 hace el récord de puntos en un partido después de haber jugado 441 partidos. Entonces para mí esto es un tema de mentalidad. O sea, si tú crees que después de haber jugado 400 partidos ya no puedes mejorar nada más primero seguramente ya no trabajaríamos juntos porque no tendría sentido. Pero es que yo como le digo a él o sea, no vamos a dejar de intentar cosas hasta el día que plegues. Y gente como él yo también le digo que él dejará de jugar el día que deje de tener ilusión o que quiera hacer otras cosas o que bueno o que su vida cambie por cualquier motivo. Y si esto lo puede hacer este tío y me diréis bueno, es que este es jugador profesional. Ya. Entonces que vosotros habéis visto las bestias que llevan al baloncesto profesional jóvenes con unos físicos de la hostia mucho más preparados que él y en teoría tendría que ser el abuelo veterano que ya no puede hacer nada. ¿No? Pues lo mismo para vosotros. Para mí no va a ser excusa que llevéis 10 años entrenando o 15 años entrenando o 6 años en el senior o 4 años en el cadete femenino. Es que me da igual. Es que si vosotros queréis y cogéis la brújula que habíamos enseñado antes pues podréis mejorar. Siguiente. Aprende de tus jugadores. Esto para mí es y tal. Y os diría tres cosas. Lo primero es que fomente su creatividad. Y os lo digo yo que trabajo en un mundo donde crear se deja poco. porque en el deporte profesional normalmente los jugadores son un poco robots a veces y está todo tú vas aquí tú vas allí y tal y es un poco más partida de ajedrez a veces que baloncesto. Pero siempre hay oportunidades para dejarles crear. En verano cuando hablas con ellos cuando les dejas que se expresen cuando entrenas pues si lo pueden hacer los jugadores profesionales que tienen más normas estrictas que nadie imaginar lo que podéis hacer en vuestro equipo. Y eso no quiere decir que no pongáis límites y que no podéis organizar el trabajo y que no necesitéis unas normas para estructurar todo lo que hacéis. Pero al final no os creáis más listos que nadie. O sea si un entrenador no deja crear a sus jugadores el máximo nivel donde puede llegar ese jugador es al nivel del entrenador. ¿Y quién ha dicho que ese jugador no pueda crecer más allá? Hay que dejarle. Siguientes que les escuchéis pues cuando hay problemas obviamente pero cuando no también. Y esta me gusta bastante a mí es que les habléis en su idioma y os pongo esta foto porque yo tengo una jugadora trabajo con una jugadora que a la tía le encantan los animales. Bueno pues yo es que ya me faltan dos asignaturas para que termine la formación de veterinario. ¿Vale? ¿Y por qué os digo? Y le hablo de animales y un puto personaje de animales ahora mismo. Es que me sé todo después van a salir fotos de más animales porque claro ya que me he aprendido todo esto habrá que sacarle partido. Pero lo que me vengo a referir con esto es que muchas veces no, yo quiero ser mejor entrenador y solo miro jugadas de frikis y vídeos y partidos y tal. Oye que tu jugador es una persona y tiene un mundo y quizás sería guay que aprendieras otras cosas a lo mejor las que no te sientes tan cómodo pero que te van a dar los mismos resultados o más. Y eso no quiere decir que obviamente no puedas mirar otras jugadas que yo no mire vídeos de entrenamiento y que no haga más formaciones de lo que ya sé en vez de hacer cosas nuevas. ¿Vale? Pero cuando hablas a los jugadores en su idioma como mínimo ya le estás demostrando que te preocupas por ellos y que te interesa lo que hacen. ¿Ok? Pues vale avanzamos siete vamos por el siete ya solo son diez y al final tenéis un resumen rápido por si alguien se ha dormido tenía que ir a rellenar el vaso o cualquier cosa de estas los más densos eran los primeros ¿por qué? Porque esto está todo controlado ya os vais cansando de mí entonces cada vez lo hacemos más fácil y cada vez dura menos. ¿Vale? Fichajes esto es algo que tendréis que pasar por aquí o en algún momento necesitaréis fichar a alguien. Aquí tenéis me gustaría que miráis el tweet que hay arriba 18 de abril 2016 tengo ese tweet fijado en Twitter no voy a fichar a un imbécil solo porque sea bueno bueno ya hace bastante tiempo como veis que es algo que tengo claro ¿por qué digo esto? porque muchas veces en el baloncesto profesional obviamente pasa pero lo que más me molesta es que pase en el baloncesto amateur que nos iluminamos porque alguien haga cuatro cosas guays cuando a lo mejor ese tío es un capullo entonces no me interesa ¿y por qué nos volvemos ciegos ante un montón de situaciones de ese tipo y luego nos traen problemas más adelante? eso quiere decir que si alguien tiene un problema no le voy a ayudar quien diga eso es que no ha entendido nada no estamos hablando de eso estamos hablando de que bueno os pongo aquí si es un sprint o una maratón porque las temporadas son largas y cuando tú haces un proceso con un deportista o por ejemplo yo que al final trabajo durante años no siempre pero a veces pasa les acompaño durante la carrera tú podrías estar con un imbécil si es para hacer algo de un día así te interesa pero toda la temporada vas a estar con un tío o con una tía en el equipo en el vestuario tal que te va a dar muchas cosas pero te va a dar otros problemas fuera entonces eso a mí me lleva al dilema este de que los mejores jugadores no siempre son los más adecuados entonces tienen que encajar y el problema es que creo que muchas veces solo intentáis buscar a los mejores no buscáis a los más adecuados para vuestro equipo para vosotros para los compañeros hay una frase que es contrata la actitud y enseña el oficio o sea yo he hecho jugar a un jugador porque siempre me ha gustado estar vinculado al baloncesto amateur yo siempre hago la broma de que soy entrenador profesional tercera catalana yo fiché a un jugador que llevaba 7 años sin jugar o sea técnicamente era malísimo y lo puedo decir porque al final yo le hice jugar y los otros no pero tenía una actitud y era más inteligente del equipo y para el nivel en el que estábamos es que me iba espectacular y fue muy divertido cuando otros vieron que jugaba este más que ellos que llevan toda la vida y saben todo porque claro cuando se inventó el baloncesto ellos estaban ahí al lado dando consejos entonces en la mayoría de categorías seguro que os movéis y esto no lo digo ni mucho menos por desprestigiarlas porque yo también las vivo las comparto y las disfruto pero no tenéis por qué vincularos a alguien porque tenga X características simplemente porque sois unos cagados y os pensáis que sin esa persona vais a perder cuando muchas veces al final lo que estáis generando es dudas en la gente con la que trabajáis porque ve que no sois valientes a la hora de tomar decisiones y no sois coherentes porque decís si esto va a pasar esto pero luego cuando llega el partido y me hago caquita la norma que había puesto ahora la tengo que quitar porque si no a ver si vamos a perder pues el partido no sé si lo vas a perder pero la credibilidad seguramente ya la has perdido ¿vale? entonces como resumen yo os diría que el nivel y el potencial puede ser un filtro y obviamente obviamente que es un filtro pero para mí la actitud y los valores son determinantes ¿vale? y muchas veces los obviamos porque se nos nublan los ojos por ver algo súper guay y luego al cabo de dos o tres meses nos encontramos el problema ¿no? Necesidades tienes que entender que no todos los deportistas necesitan las mismas costas ni todas las mismas personas yo recomiendo que defináis objetivos para todos los jugadores de vuestro equipo yo con todos los jugadores que trabajo tenemos unos objetivos diferentes y a nivel de volumen de personas no son más ni menos que los que tenéis en vuestro equipo y no todos tienen que hacer de todo pero yo creo que todos podéis buscarle un rol que para luego hablaremos de los roles y todos pueden tener objetivos de mejora la pregunta es ¿sabéis lo que necesitan? ¿os importa lo que necesitan? ¿os importa una mierda? porque lo único que os importa es hacer vuestras cuatro jugadas y vuestros cuatro entrenos y los jugadores y las jugadoras son soldados vuestros para cumplir todas las órdenes que vosotros les digáis pues depende del planteamiento que hagáis ¿no? y aquí os digo que cuidado a veces cuando sois máquinas esto de máquinas de vomitar recursos a veces nos pensamos que por tener mucha información y formación y por dar buenísimos consejos es que ya funcionan solos ¿no? es que yo te doy cuatro consejos y te doy cuatro entrenos y bueno es que estás estás volando la semana que viene estás volando pues a lo mejor es con lo que pasa como en esta foto que tengo ochenta mil escaleras ahí y no sé ni cómo se utilizan ¿por qué? porque no te has preocupado ni de escucharme ni de explicármelo bien ni entiendes lo que necesito y a lo mejor ahora no es esta la escalera que yo necesitaba ¿vale? y con esto os puedo poner un ejemplo intentar ser breve de algo que no suele ser habitual en este caso no diré el nombre porque al final me gustaría recetar la privacidad pero yo este año estoy trabajando con una jugadora que no es española es extranjera pero es una jugadora de nivel Euroliga o sea no podemos decir que es una chica que bueno que está empezando a jugar en el equipo de su barrio es una chica de nivel Euroliga además a punto de entrar en el mejor momento de su carrera porque está alrededor de los 25 años y puedo decir que en los últimos cuatro meses de la temporada el trabajo que hemos hecho ha sido ayudarle a darse cuenta de si ella quería dejar el baloncesto o no y la respuesta ha sido sí y eso lo dije el primer día si me da igual lo que decidas o sea lo único que no quiero es que te engañes y si decides seguir a tope y si decides dejarlo pues tendrás que hacer un planteamiento con tu vida pero lo que decidas yo voy a a muerte contigo entonces ¿quién cojones soy yo para decirle a alguien lo que tiene que hacer? ¿quién es un entrenador para decirle no es que tú tienes que jugar bueno es que yo haré lo consagrado de los huevos porque al final no es vuestra vida y como entrenadores yo creo que tendríais que intentar pues ayudarles y ¿de qué me sirve que esta jugadora hubiera seguido jugando el año que viene siendo una persona amargada y no siendo feliz ¿qué os pensáis? ¿que va a rendir? ¿no va a rendir? y ahora les diría más está súper ilusionada con unos proyectos que tiene que hacer y tal y se quiere formar y pues enhorabuena le apoyo yo no la he convencido para ninguna de las dos cosas en el proceso que hemos hecho le he intentado ayudarle a a darse cuenta de qué es lo que quería hacer y por dónde quería ir ¿no? y ella misma pues ha ido teniendo lo claro y me dijo hostia pues que sí, sí lo tengo claro que que he conseguido ciertas cosas pero también he visto ciertas cosas de este mundo que no me gustan lo que decíamos antes ¿no? de que a veces sobrevaloramos cuando no conocemos y y bueno para mí ya está no me compensa seguir pues adelante y seguramente habrá gente que le critique seguro y seguramente habrá gente que diga pero tú qué haces y con este cuerpo y con esta situación y con estas capacidades cómo estás desperdiciando tu tiempo oye pues hazlo tú hazlo tú si estás listo lo haces tú entonces la los jugadores no son herramientas para para vivir vuestra vida y igual que bueno a veces pasa con con los hijos ¿no? ni para ni para cumplir vuestros sueños frustrados si queréis hacer algo pues hacerlo vosotros ¿vale? punto nueve ojo que ya vamos a terminar ¿eh? roles esto es bastante bueno bastante importante porque aquí creo que confundimos muchas cosas la primera es que nadie es más importante que nadie simplemente hay roles y esto lo digo dentro del equipo fuera del equipo jugadores con entrenadores jugadores con personal del club todo el mundo ¿vale? para mí nadie es más importante que nadie otra cosa es que haya roles y otra cosa es lo que pone en el segundo punto de que cada uno tiene su lugar y cada uno tiene que saber cuál es su lugar para mí no es más importante un jugador veterano que un jugador rookie que es su primer año ahora un jugador rookie que es su primer año pues que tampoco vaya de listo porque lo que tiene que hacer es saber cuál es su lugar pero en el momento que forman parte de la organización y en el momento en el que forman parte del club y del equipo para mí tienen el mismo nivel de importancia lo que pasa es que cada uno tendrá roles diferentes en mi caso es lo que os pongo en el tercer punto para mí los jugadores están al mismo nivel que yo y de hecho es lo que ponen nuestros contratos y en nuestros acuerdos que yo a todos les trato igual luego cada uno hace su trabajo ellos hacen su trabajo y hago el mío para pelear por los objetivos que tenemos no importa la mierda que este tío sea campeón del mundo tres veces y la última con los ojos cerrados campeón de petanca de su barrio o que tenga no sé lo que tenga al final es una persona igual que yo y hostia si tiene tanto valor pues seguramente tendríamos que darle un rol adaptado a su nivel y ponerlo en un lugar adaptado a su nivel pero para mí todos son igual de importantes y abajo os pongo no confundir la importancia con el rol si alguien no está de acuerdo conmigo os pongo un ejemplo si alguien cree que que Messi es más importante que el utillero que el delegado pues ¿sabéis lo que haría? yo cogería y sería el utillero os pondría laxante un día en el partido os pongo laxante en la botella de agua y a ver si jugáis y hacéis todas las cosas bien igual que pues a quien le toque limpiar los vestuarios o a quien le toque colocar el material son esos trabajos que como no vemos nos dan igual porque esa gente no mete puntos si esa gente no hiciera su trabajo vosotros no podríais hacer el vuestro ¿vale? y esto lo hablo en general entonces ahí es donde yo digo que que todo el mundo es importante y que luego cada uno tiene su rol y tiene su lugar entonces llegamos al punto de que obviamente todo el mundo quiere que le respeten ¿no? pues si quieres que te respeten primero respétate a ti mismo y luego respeta a los demás y aquí pues os dejo unas ideas nada pues cuídate a ti mismo sé coherente no digas hoy una cosa mañana la otra aceptate como eres mejoras sea un ejemplo demuestra profesionalidad ah pero es que a lo mejor cuando ya veo esta lista de cosas uff entonces ya no me interesa tanto bueno pues entonces mala suerte respeta a los demás pues pues ayúdales no vayas de listo no lo sabes todo primero escucha y luego hablas muestran para ti intentas ser buen compañero y vosotros pensáis que si tú cumples todo esto no te van a respetar el problema es que muchas veces pedimos las cosas sin haber ofrecido nada y por último este para mí es muy importante lealtad lealtad no es lo mismo que filibilidad para mí yo no le pido a mis jugadores que se queden conmigo para siempre ni con los que trabajo ahora ni cuando he trabajado en un club ni nada de eso yo lo único que les pido es que mientras estén a muerte y luego si en algún momento se quieren ir son libres ¿vale? pero mientras estén no los quiero a medias entonces aquí pongo una frase un poco romántica de que bueno si se quieren ir si te quieres ir yo te ayudo y si te quedas te lo doy todo entonces tú eliges y esta frase no la pongo tanto por mí sino la pongo pensando en clubs en los que he estado y he visto gente que al final los clubes son organizaciones pero organizaciones que los mueven las personas ¿no? y yo veo clubs que pierden jugadores entrenadores y les ayudan a marcharse porque entienden que necesitan un nuevo reto que es una nueva situación en su vida y hablo de deporte amateur y luego esa gente termina volviendo o se termina vinculando al club de otra manera porque al final se lo dieron todo pero no es lo mismo que tú te quedes en un sitio porque te obliguen a que tú te quedes en un sitio porque quieres entonces yo creo que la puerta tiene que estar abierta y no siempre obviamente luego hay acuerdos hay compromisos y hay contratos y hay proyectos que una cosa es que te dejen tirado ¿no? y otra cosa es que te puteen eso ya pero estamos hablando de una situación normal yo no espero que un deportista o en un club o tal esté para siempre que haga lo que quiera y luego puede ser para siempre puede ser pero no es obligatorio o sea para mí lo que lo que es importante es que mientras esté vayamos con todo entonces mis jugadores saben que yo nunca les voy a dejar tirados cuando las cosas van mal y hablo de amateur hablo de profesional hablo de semiprofesional y hablo de de cualquiera ¿vale? saben que no les voy a dejar tirados y que voy a hacer todo lo posible para cumplir nuestros objetivos pero ¿qué pasa? que esto no es de boquilla esto no es gratis esto hay que demostrarlo cada día pero si vosotros hacéis esto en el club en el que estáis con el equipo en el que estáis con los jugadores que entrenáis la gente no es tonta o sea la gente los jugadores se enteran de todo otra cosa es que quieran hacerse los tontos eso es otra cosa pero se pispan de todo ¿vale? entonces por suerte para vosotros esto ya termina y he hecho un pequeño resumen ¿vale? como la charla la hago yo lo bueno es que puedes hacer lo que te da la gana pues aquí vamos a hacer un pequeño homenaje a Kobe ya se está terminando el partido tenemos aquí el último tiro obviamente lo va a meter y vamos a tener un periodo extra donde voy a hacer un mini resumen de todo lo que hemos hecho por si alguien se había perdido algo pero aquí sí que ya vamos a ir a saco ¿vale? lo primero extraterrestres no vivimos en el mismo planeta simplemente estamos en diferentes fases del proceso y puede ser que haya fases del proceso donde yo nunca voy a llegar seguro pero eso no quiere decir que estemos en otro planeta momentos complicados acordaos del samurái samurái se vas ¿vale? apelita los lindes que te van a pegar una hostia y aguantáis ahí y luego os levantáis y seguís proceso por encima del resultado imaginaroslo como un reloj ¿vale? la gente ve el reloj pero nosotros nos tenemos que dedicar a lo que hay dentro obviamente es más importante el proceso y os diría que la mejora está aquí y recordad que la autoestima no va aquí ¿vale? la cuarta preparación aquí algunos tienen suerte porque no tengo fotos de ellos espero que tengamos fotos pronto porque con el virus este se nos va a complicar pero algo haremos tenéis las tres ideas no esperes que te regalen nada que le jodan a la suerte y pagar todo el precio ¿vale? estas no son las fotos habituales con el trofeo tanos esas son las fotos currando ¿vale? sudando cuando hace hay un calor de la hostia y está trabajando cuando los otros están de vacaciones ¿vale? ahí es donde donde se mejora y esto a vuestra realidad cada uno lo puede aplicar como pueda y como quiera oportunidades de mejora acordaos del maestro Rodrigo ¿vale? aquí tenemos un post alguno de los que ponemos en Instagram que venía bastante aquí a cuento pues fui en busca de mis límites y los empujé un poco más lejos ¿vale? y siempre hay oportunidades de mejorar acordaos de la brújula ¿vale? los cuatro puntos de la brújula y con eso os podéis guiar seis aprender de los jugadores fomentar la credibilidad escucharles hablarles en su idioma ¿vale? está más que claro fichajes ojo ¿vale? los mejores jugadores no son siempre los más adecuados y sed valientes con eso necesidades os he dicho que iba a explotar lo de los animales porque estoy muy a tope con esto entonces hay que sacarle partido adaptaros descubrir que necesitan vuestros deportistas definir objetivos y planes de mejora para cada uno y eso no quiere decir que no tengáis objetivos colectivos pero que esa persona se lleve algo de ese tiempo que ha estado con vosotros y da igual el nivel es que no importa el nivel o sea esa persona cuando termina la temporada no puede ser la misma tiene que haberse llevado algo que le habéis aportado vosotros el equipo el entorno el club lo que sea ¿vale? adaptaros ahí como el camaleón los dos últimos roles todos al mismo nivel pero con roles diferentes ¿vale? cada uno que sepa cuál es su lugar y tiene que saber cuál es su lugar ojo ahí si os meto algo en la botella que vais a acabar como la ballena esta ¿vale? no confundir la importancia con el rol y por último lealtad los jugadores y las personas no son míos libertad para poder marcharse pero máximo compromiso mientras están ¿vale? y con esa gente seguramente nos van a dejar tirados da igual cuál sea el objetivo si es pasárselo bien en el campeonato de vuestro barrio o intentar competir por algún título si se quedan es porque quieren y no porque los obligan ¿vale? entonces dicho esto aquí terminamos si queréis pues más contenido relacionados con esto en las redes sociales o en el blog pues bueno desarrollamos nuestras nuestras cosas frikis y explicamos tal ahí podéis entrar es todo gratuito podéis investigar lo que queráis si alguien quiere contactar pues ahí lo tenéis y muchas gracias muy bien Albert te voy a dejar ahora que bebas agua para y me ducho también ¿no? para tratar la verdad es que muy interesante y bueno ahora es el turno un poco de las inquietudes que pueda tener la gente que nos ha acompañado aquí yo voy a arrancar porque me he apuntado algunas cosillas perdona perdona un momento tengo que hacer algo de ponerte anfitrión si puedes mira si puedes en el menú arriba en mi pantalla en el desplegable que te sale los tres puntos suspensivos yo creo que ahí tiene que haber una opción de hacer anfitrión o algo así hacer anfitrión sí ya está simplemente ahí y ya está vale te paso los mandos hostia ahora podría hacer anfitrión a alguien y hacerle una putada va a estar aquí escuchando el rato alguno un tipo perfecto pues yo respecto al punto uno que has comentado un poco el cómo acompañas cómo encaras el proceso psicológico quizá de acompañar al jugador en el proceso de readaptación quizá de dar dos pasos atrás en su nueva realidad que entiendo que esa bueno concebir esa nueva realidad siempre puede provocar un poco de conflicto interno esto por un lado y luego a nivel de jugadores profesionales con los que tratas cuando se se dirigen a ti lo hacen bueno lo hacen más en una dirección de ambición sino de querer sumar o de mejorar un déficit que para ellos supone un freno y si puedes dar algún ejemplo que te hayas encontrado no ejemplo no diciendo quizá el jugador pero sí el caso para tener un mapa un poquito un poquito por aquí vale ¿cuál es la primera pregunta? no lo primero es que cuando lo que dices de volver atrás en las fases creo que puede parecer como frustrante pero al final más frustrante es que no te vayan las cosas bien y no saber por qué entonces creo que tenemos que entender que el desarrollo o el camino hacia el éxito o el camino a que te salgan las cosas mejor etcétera no es lineal y es algo que nos gustaría que fuera así pero no lo es entonces a veces hay que volver atrás y volver atrás no es sinónimo de fracaso quizá es sinónimo de simplemente de volver a adaptarte para luego llegar más lejos a lo mejor de lo que habías llegado de lo que tú dices el principal problema que yo veo a veces no es tanto el volver atrás sino es el no no entender por qué antes funcionaban las cosas y ahora ya no te funcionan porque antes partía la pana en esta categoría y era cambio de categoría y ya no si en ese momento alguien te viniera y te dijera quizá es que tienes que reajustar cuatro cosas y eso implica volver un par de pasos para luego volver pues a veces la verdad no gusta pero ahí tienes el principio de la solución y ser consciente de las cosas a veces es ya el 50% de la solución y luego lo que tú decías hay de todo hay de todo hay gente que es ambiciosa y quiere mejorar lo más fácil es y no hablo conmigo obviamente son casos que yo he encontrado pero lo más fácil es y hasta cierto punto tiene poco mérito pero cuando tú estás jodido tú buscas ahí ayuda y que te ayuda hasta la Virgen María si hace falta yo lo que valoro es jugadores que aparentemente yo digo que vienen a trabajar conmigo cuando se supone por el entorno y por la situación y tal que no tienen la necesidad es decir cuando alguien confía en ti sin necesidad de hacerlo hostia yo a eso le doy un valor un valor brutal porque al final es gente que sí que demuestra ser ambiciosa que tiene ganas de mejorar y es que hay muchos perfiles hay perfiles te puedo hablar de jugadores que están alrededor de los 20 20 y pocos años que necesitan una por ejemplo que estoy muy orgulloso de ella y ya sabrá quién es que ella necesitaba que necesitaba dar un paso en su carrera y necesitaba hacer algo y bueno buscó investigó tal y al final lo hizo de esta manera y si en vez de hacerlo conmigo lo hubiera hecho de otra forma tal me parecería genial igual al final yo me gusta este tipo de deportistas que se preocupen que pueden hacer para ser mejores luego hay otros que pues como te digo da igual porque ya he dicho el nombre pero como el caso de Rodrigo que un tío con su edad con su trayectoria que tiene que se hizo la liga y él estaba al lado que ese tipo de gente tenga la ambición y la ilusión por seguir mejorando y no conformarse es que ese es el perfil de gente que yo admiro pero no les admiro porque por lo que hacen sino les admiro por lo que son y por cómo se comportan y cuando pueden tomar ese tipo de decisiones en vez de conformarse lo que hacen es intentar pues dar un paso más y luego pues se puede conseguir o no se puede conseguir pero el proceso que es lo que hablábamos ahí está entonces te podría decir que hay un poco de todo hay muchos casos y en este sentido en qué tipo de aspectos porque a veces nos da la sensación que quizá por el hecho de ser profesionales te pueden decir bueno quiero mejorar el tiro sobre bote después de bloqueo cuando me hacen que es como todo muy específico pero a lo mejor las necesidades van un poco más a cualquier necesidad que puede tener cualquier persona como algo emocional o algo tan simple como la nutrición o algo también supongo que te habrás visto en diferentes tipos de casos Sí al final todos los deportistas bueno todas las personas obviamente tienen puntos que pueden o sea no solo los puntos que pueden mejorar sino los puntos fuertes ¿por qué no hacerlos más fuertes todavía? Entonces por eso este proyecto y por eso me dedico a esto de esta manera y por eso intento tener esta visión no solo global o multidisciplinar sino una visión un poco de desde arriba de hacer un un análisis de todo y luego entrar en cada momento en lo que se necesite al final lo decía lo ponía en la diapositiva del principio del trabajo de verano hacemos análisis más exhaustivos yo cuando empiezo a trabajar con nadie necesito conocer a esa persona mucho y necesito que esa persona ponga de su parte por ayudarme a que a que la conozca y si esa persona necesitamos hacer una valoración de X tipo no sé biomecánico con unas máquinas de fisioterapia lo que sea nutrición no quiere decir que yo nosotros vamos a cumplir todos esos requisitos pero si necesitas esa figura la va a buscar o la vamos a buscar o la vamos a o la vamos a incorporar o sea no es un tema de aglutinar de no venga vení aquí yo lo hago todo es un tema de que haya una figura profesional detrás de ese deportista que centralice todo su rendimiento para su beneficio y ahí pueden participar diferentes personas en diferentes momentos igual que muchas veces a veces he trabajado con jugadores y deportistas profesionales que ya tenían alguien de confianza cuando hacían un tipo de trabajo específico preparación física o el trabajo de pista en verano o tal pues la persona no hay por qué quitarla lo que hay que es ahora darle más recursos ayudarla darle más información porque al final la suerte que tengo yo es que yo tengo mucha información de los jugadores entonces el trabajo que hacemos en verano es un trabajo basado en toda la información de lo que acumulamos durante el año ya no solo durante el año imagínate gente con quien llevas a lo mejor dos, tres, cuatro temporadas tienes un registro de información brutal y a la hora de definir objetivos y definir necesidades y planes de mejora pues es mucho más fácil y ya por último la última ya busco de tu confianza al máximo hablabas del acompañamiento individual durante la temporada bueno entiendo que cuando trabajas de forma individual con una persona pues es quizá más fácil entre comillas yo quería extrapolar esta situación al día a día de un entrenador de equipo ¿qué estrategias sigues tú o has seguido o crees que eso pueden ser buenas para hacer este acompañamiento individual durante el año del jugador por parte por parte del entrenador yo también creo que es importante tener un poco el contacto con todos los jugadores de manera habitual para lo que decías tú poner un poco el faro sobre ver por dónde respiran pero en tu experiencia pues mira y esto ahora sobre todo hablando de situaciones más amateur más de equipo lo que yo he vivido lo que yo he hecho yo creo que todo este tipo de situaciones cambia mucho cuando le das importancia y crees que vale la pena hacerlo o cuando te da igual si le das importancia seguramente encontrarás en el momento tú puedes estar haciendo entrevistas individuales como yo hago por ejemplo con los deportistas profesionales aunque no vivan aquí pues hacemos Skype, FaceTime o lo que sea con todos los jugadores de un equipo pues a lo mejor no pero a lo mejor tengo muchos tiempos muertos entre un ejercicio y otro que este ha descansado y cuando viene le pregunto qué tal el trabajo y qué tal si viene cansado hoy o no cuando llego cinco minutos antes del entreno o cuando termina el entreno y no hace falta que lo haga cada día con todos pero al final cada día tengo a todos normalmente si yo invierto a veces uno o dos minutos en saber un poco la situación de cada uno y cuando te fijas en ellos y sabes cuando a veces hay algo que chirría y no ves muy claro para bien o para mal y te puedes acercar en un momento esto siempre me gusta hacerlo más de forma privada y preguntar si todo está bien tal a veces me ha pasado de confundirte de pensar que alguien hoy tenía mucha tontería en la cabeza y a lo mejor simplemente es que no ha dormido nada porque a nivel de trabajo o estudios se tuvo que quedar hasta súper tarde y lo que pasa es que ese tío tiene un súper compromiso y no se atreve a decirme que no está al nivel hoy intenta hacerlo entonces por arreglar un problema aún la cagamos más pues si yo soy consciente de eso a lo mejor lo que le digo es tranquilo ahora descansa o este ejercicio tú haces esta otra cosa y ahí en esos detalles el jugador percibe decir pues se preocupa por mí lo hará mejor o peor pero al menos tiene el interés en individualizar las cosas para mí y con cualquier jugador os podéis preocupar de saber pues que están estudiando con qué gente van qué tipo de trabajo qué inquietudes tienen de cara al futuro los que están terminando estudios todas estas cosas y no es desde un punto de vista intrusivo rollo padre de va cuéntame y tal es natural y normalmente suele salir natural entonces yo es como lo he hecho perfecto bueno yo si alguien tiene alguna pregunta más puede activar la cámara y el micro y entrar damos 10 segundos de cortesía y si no pues nos despediremos vale pues nadie se pronuncia ha sido el único que ha monopolizado esta parte esta parte posterior de la charla nada al ver date las gracias por robarte este tiempo que que bueno para ser un domingo previo a comer siempre es positivo que lo hayamos hecho productivo y nada seguiremos de cerca todo tu trabajo ya sabes que aquí pues te recibimos con las puertas abiertas para para lo que quieras y si quieres volver a jugar pues hablas con Raúl que está al mando y a lo mejor necesita un pase genial pues nada muchas gracias a vosotros al final valoro que habéis invertido vuestro tiempo en esto cuando podíais haber hecho cualquier cualquier otra cosa espero que os haya podido ser útil si no lo siento y nada más cualquier cosa que que yo pueda ayudar es una persona que intento colaborar y echar una mano porque también me gustaría que lo hagan conmigo cuando yo lo necesito así que nada muchas gracias a vosotros y y estamos en contacto porque esto al final no para que lo hagan conmigo